Hola que tal queridos amigos de La Cantina RD Espero que estén todos muy bien Bueno, antes de iniciar con el video quiero invitarle a que se suscriba a este canal Si no lo ha hecho aún, si ya usted se suscribió, perfecto Pero si usted no se ha suscrito y es la primera vez mirando video en este canal Pues dele al botoncito rojo Clic a la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video También quiero invitarle a que pase por Instagram y nos siga En Instagram, La Cantina RRD Y ahí usted se va a mantener informado de todas las noticias que nosotros siempre estamos subiendo para ustedes Subimos videos todos los días para que usted se informe Señores, vamos a hablar de Marta Heredia Quien dice que quiere salir de la República Dominicana, o sea de acá, de este país, cuanto antes Porque ella entiende que aquí no se apoya el talento Que aquí no se le da la mano a las personas que están trabajando, o sea los artistas de aquí A menos que esto vengan con algo en la mano, según ella un logro O cualquier otra cosa que lo haga destacar acá en el país Entonces, esto fue en una entrevista en el programa Buena Noche con Nelson Javier Que ella pues se expresó así al Nelson preguntarle Que si su carrera no era para ya estar trabajando a nivel internacional O sea a nivel mundial, vamos a decirlo así Y aquí ella se expresa y dice que ella quiere salir cuanto antes Bueno, yo le voy a dejar un corte de esta entrevista para que usted sepa de lo que le estamos hablando Y ahí pues usted deje su comentario Vamos con el video No, yo me quiero ir lo más pronto posible No voy a mentir Usted puede ir dejando su comentario ¿Qué le parece esto? Lastimosamente ¿Qué usted opina? Aquí hay que venir de allá Con algo en las manos No lo digo por decirlo, sino por experiencia propia Que la gente dice Ay, sí, tú saliste de Latin American Idol Y eso es mentira Y usted lo sabe Que yo Desde los 13 años estoy cantando En todos los lados En todos los programas Y nadie se acordaba de mí Cogiendo lucha en Estados Unidos Aquí en la Parada Dominicana En todos los lados Pero hasta que no vine con un éxito de afuera Nadie volteó a verme O sea, ¿qué tan de acuerdo usted está? Entonces, yo comprendí Que la gastadera de tiempo, de energía y de dinero En un lugar En donde no te miran Por tu talento Sino que te miden por cualquier cosa Que tú hagas como persona Si eres dominicano Porque si vienes de afuera No importa Eres el mejor No importa Es la verdad Y yo no la escondo Porque ya estamos viejos para eso Señores Según Marta Heredia Acá en República Dominicana Se apoya más El talento extranjero O sea, los artistas extranjeros Que lo mismo artista De acá de la República Dominicana Mi interpretación Se ve que Marta Heredia Está dolida O sea, le duele Cosas que le han pasado Acá en su propio país Entonces, como yo le decía Durante rodaba el audio De Marta Heredia Durante rodaba el video Yo creo que usted vaya A la cajita de los comentarios Y me diga ¿Qué tan de acuerdo está usted Con esto que dice Marta Heredia? ¿Cree usted que es verdad? ¿O puede usted asegurar Que es verdad Que aquí no se apoya El talento local? Bueno, deje esto En la cajita de los comentarios Quiero invitarle A que comparta este video Con todos sus amigos Le dé me gusta Si le gustaron Las informaciones También Que se suscriba A este canal Si es la primera vez Viendo nuestros videos Que pues se suscriba Y active la campanita Para que reciba Una notificación Siempre que subamos Un video También que nos siga En Instagram En Instagram La Cantina R-A-R-D Y ahí se mantendrá Informado de manera Más espontánea Así que diríjase Ahora mismo a Instagram Y búsquenos Y síganos Si usted no quiere Hacer este proceso En la descripción De este video Le dejé el enlace Para que se le haga Todo más fácil El enlace Está en la descripción De este video Así que diríjase Allá ahora mismo Y búsquenos Y síganos en Instagram Solo tiene que darle click Al enlace de Instagram Y listo Bueno Nos vemos en un próximo video Bye bye